Seguí caminando por ahí. Cuando venía de vuelta para el canal, estamos los otros compañeros, encuentro esa partícula, vamos a decir así, una partícula así, como un tipo, una piedrita así, con puntitos negros, un marrón oscuro así, más bien negro. ¿Qué material? Cuando usted agarró la piedra, ¿era como una piedra? Una piedrita, más o menos unos 3 centímetros por 3 centímetros ahí, más o menos cuadradita, con puntitos negros de arriba, un marrón oscuro, negro así. Le digo, mirá que linda piedrita, che, le digo a uno de los muchachos, le dice, ¡Ah! le dice, qué bonita, luminosa, le dice. Le digo, sí, le digo, capaz que era para la suerte, le digo. Y agarré, y la metí en el bolsillo, la puse en el bolsillo ahí, y seguí caminando por la playa, buscando a ver si, rumbo a donde estaba el auto, con la intención de ir y hasta donde estaba el auto. Y en ese momento, cuando vivo como en una cuadra por ahí de donde estaban los muchachos, siento un calor en la pierna, así, ¿qué diablos es? Cuando meto la mano en el bolsillo, que voy a abrir, que abrí el bolsillo, que se ve que agarró aire, ahí se integró aquello, y eso me prendió juego, está la ropa. ¿Te prendió fuego, fuego? Todo, 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 todo. Pero quedó como una masa, chicharrado, aquello, una cosa. Y lo primero que atiné, que fue lo que no me asusté, fue sacarme la ropa. Y una cosa que yo no me di cuenta, que ahora me doy cuenta, cuando yo me saqué la ropa, que la tiré en el suelo, así, la ropa se apagó, como que se apagó. Como que perdió aquel calor del cuerpo y se apagó. Pero ya me había quemado la mano, la pierna, me saltó por todos lados. Ah, ahí, ¿no? Esto también es... Todo, todo, todo eso. Todo eso son quemaduras, pequeñísimas, bien luminosas, un verde fluorescente, bien luminoso. Donde caían, ahí no, cayó la uña, ahí también, el dedo chico acá también. Por todo donde cayó, dejó la uña, llegué acá, me operaron un poco la mano, ahí. Ahí es donde está lo peor, ¿no? Sí, ahí está lo peor, ahí, ahí está lo peor. Ya ves, que tenía, dos, dos deportivos, un calzoncillo largo y todavía el calzoncillo mío abajo. Y alcanzó ahí está el calzoncillo abajo. ¿Ah, sí? Me quemó un poco de ahí, pero dice que es superficial, nomás. No, no, no es de gravedad. No, 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 no tiene consecuencias, porque fue la piel por encima nomás. Entonces, en el momento que usted mete la mano así, que hace aire, que como que se prende fuego aquello, ¿no? Se desintegró, que la piedra hizo. Se desintegró la piedra. Se desintegró la piedra. Saúl. Ahora están buscando residuos de la piedra. Bueno, y después de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los muchachos se asustaron allá y dicen, vamos a llevarte a la cosa que te cubren eso, que una cosa sea bastante. Y dolorosa, ¿no? Y después de ahí, aprontamos las cosas, juntamos las cañas de pescar y todos nos venimos a la policlínica de salud pública acá. Sí. Y ahí, el doctor estaba asombrado, la doctora que me atendió, y si esto, ¿qué es? Y no sabe lo que es, no se sabe nada. Y bueno, y entonces llamó a prefectura. Y al rato cayeron los de prefectura. Y prefectura, no, tampoco, asombrado, no saben nada. No, 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 no consiguen. ¿Qué recuperación tiene? ¿Cuánto tiempo le va a llevar? La doctora me dijo, si las cosas marchan bien, que nosotros veamos cómo marchan bien, le va a costar un par de meses. Un par de meses. Por lo menos un par de meses. Así que no se haga mucha ilusión a ir a pescar. ¿Pero riesgo de perder la mano como se había hablado en un momento y eso no? Al principio se dijo de riesgo, están viendo la posibilidad de que no. ¿De que no? De que no. No se sabe, porque es muy hermético todo. No se conoce, no se conoce nada de nada de lo que es el material ese. Nada. Esto se mandó a analizar ahora y no sé si es algo que no se puede divulgar, bueno, si va a ser. No sé si tenía radioactividad o... No le dijeron nada, eso sí. ...un material de eso, todavía no se sabe. Todavía no se sabe. No, pero las reacciones. Seguro. ¿Siente dolor usted o no? Sí, hay momentos que eso les importa. ¿Quién la tiene ahora, la ropa? No, la ropa no se sabe dónde anda. Ajá. Dice que la enviaron a un laboratorio internacional, pero no se sabe dónde. No. No dicen nada, todo dorme. Todo dorme. No se sabe nada. La doctora me dijo en el hospital militar que... que no se sabe nada, que a ellos le dijeron que no sabían nada todavía hasta que eso no... se analizara. Se analizara. Y bueno. Y lo que me queda a mí es un agradecimiento a todos ellos. Ajá. Principalmente a los médicos, enfermeros, de la policlínica. y que se han preocupado por el asunto. Me voy a curar, me preguntan cómo voy, me preguntan cómo estoy. y hacen lo más posible para que no me dola tanto. Ajá. Este... Y una prevención a la gente. Que tengan mucho cuidado de levantar de la... de la playa principalmente a algo similar, como luminoso así. Ajá. Que posiblemente sea algún reactivo de esos que... de mucha potencia tiene que ser. Ajá. Ajá. Esperemos. Porque era luminosa la piedra, ¿no? Sí, era como luminosa, ¿eh? Claro. Juan Carlos, le agradecemos muchísimo, ¿eh? No, no, no. Y este... No, no, el agradecido soy yo. Y el que tengo más interés de divulgar eso soy yo, porque... No solamente por prevenir a la gente, sino por mí. Que yo, hoy por hoy, quiero saber eso. A ver qué... Si voy a tener alguna consecuencia, si voy a tener radiación... Sí, sí. Alguna radiación de esos... De esos... De esos productos, no sé, ¿sabe lo que es? Claro. Este... Y bueno, y... Y esperemos que no sea demasiado... El diagnóstico fue quemaduras de segundo grado. Y seguir la vida más o menos normal. El diagnóstico fue quemaduras de segundo grado, ¿no? Sí, quemaduras de segundo grado. El diagnóstico fue quemaduras de segundo grado. Es decir, algo... De narrar, algo increíble. Porque es así. Es una cosa que fuera de lo común.